se dejó entrever que son todos parte de lo mismo y que están todos juntos en esta lucha. ¿Lo ves de la misma manera? No, nosotros vemos, por supuesto que vemos que la unidad de los docentes tiene que ser por encima de todos aquellos que no se quieran poner al frente de la lucha. Con las listas celestes de Bravel tenemos muchos años de debate, tenemos distintos métodos y distintos objetivos. Nosotros somos partidarios de las asambleas por escuela con mandatos de delegados y evidentemente a medida que avanza la crisis que tiene Varadel y su alianza con el kirchnerismo primero y ahora es obvio que hay un acuerdo con Vidal, ha paralizado a la SUTEBA como un factor de organización de los docentes y eso es lo que se siente hoy en las escuelas, ¿no es cierto? Es un periodo parecido al que vivió cuando se formó SUTEBA hace muchos años en una pelea con la FEP. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento la FEP se divide y de ahí nace SUTEBA? Bueno, hoy la situación es similar, nada más que nosotros no queremos abrir nuevos gremios, queremos luchar por unir a todos los docentes y recuperar los gremios para los docentes que están en manos de gente que no tiene nada que ver ya con la vida de los docentes y que no tiene, obviamente, compromiso con los gobiernos sino con los docentes. Es la diferencia esa. El método y la política son, obviamente, nuestras diferencias, ¿no es cierto? Nosotros no queremos que el sindicato esté aliado y que sea el llevadero de políticas de ningún partido en especial sino someterlos a las estrictas asambleas para que sean los docentes que quieren hacer con la lucha por su salario, por las comisiones de trabajo, por el estatuto docente, etc. En estos años hemos perdido cosas. Hemos perdido capacidad adquisitiva, hemos perdido calidad en la educación, hemos perdido inversiones, hemos perdido cosas importantes del estatuto, se han dejado pasar jubilaciones compulsivas que son violatorias del estatuto, entonces, es decir, toda una serie de cuestiones que hacen que exista una diferencia, obviamente. Pero de ninguna manera nosotros no estamos hablando de hacer otra azuteva, nosotros estamos hablando de que los docentes tenemos que recuperar los gremios en manos de los trabajadores y quitárselos a aquellas personas que evidentemente no tienen nada que ver hoy con la vida docente. Coincidimos, Adalberto, en que en los últimos años, si bien todos pertenecen al gremio SUTEBA, SUTEBA Multicolor y SUTEBA Oficialista, no eran parte de lo mismo. No, somos parte del mismo sindicato, pero tenemos distintos métodos para trabajar. Nosotros somos partidarios de la democracia sindical, del mandato por asamblea, y aparte, obviamente, la elección de los delegados, buscando siempre darle un planteamiento y un informe político de la situación, hacia dónde vamos los docentes en el caso de que tengamos que enfrentar una política de ajuste de un gobierno. Del otro lado, lo que se nos dice es que no se puede luchar, que la gente no quiere parar, o sea, parece que fueran los derroteros. Imagínense ustedes, no sé, San Martín arrengando a las tropas para cruzar los ales, diciendo, si cruzamos nos van a matar, nos van a pinchar con las espadas filosas. Es una vergüenza. ¿Se entiende lo que yo... el ejemplo sirve? Bien, uno no puede luchar con esa gente, porque ellos no quieren luchar, entonces lo que hacen es desorganizar y tirar para abajo el ánimo de los docentes que necesitan de una dirección que se ponga al frente y los organice, porque si no es imposible. No se puede viajar por toda la provincia de Buenos Aires explicando la cuestión, hay que estar organizados en un sindicato, el sindicato es básico. Ahora, el tema es qué hace la dirección del sindicato con el sindicato. ¿Para qué lo usa? Adalberto, ¿cómo continúa la medida de fuerza, el plan de lucha por parte de tribuna docente? Bueno, en realidad nosotros como tribuna adherimos a los mandatos que hacen las subtelas multicolor. Nosotros no somos un sindicato ni queremos serlo, queremos ser una corriente que militamos como personas de tribuna docente en los distintos sindicatos, en Udova, en la FEB y también en Suteba. No somos solamente de Suteba, hay compañeros de todos los gremios. Somos una corriente sindical que queremos unificar a los docentes para luchar todos juntos por las reivindicaciones pendientes. Entonces, ¿el paro cómo sigue? El paro ahora es de 48 horas, va a haber un nuevo plenario provincial de delegados con mandato de base, que no tienen por qué ser los delegados electos en las últimas elecciones, o sí, eso lo deciden los docentes. Y esos delegados llevan los mandatos al plenario, que creo que eso va a ser en La Plata, todavía no está confirmado, porque es un lugar de espacio. Este, el anterior, te acordate que se hizo el 12 de julio en La Matanza, y lo que se resuelve ahí se acata, porque es la decisión de los docentes. Bien. Ese es un mandato que van a llevar los docentes, después se expone nuevamente las resoluciones y los docentes vuelven a decidir qué hacer con eso. Pero creo que estamos en una situación en la que si no hay una apertura de paritaria, la tendencia es que no se puede dar clase. Porque no se puede vivir con ese salario. Y nosotros acá no tenemos gasto de transporte, imagínense los compañeros de La Plata, Buenos Aires, etc., que tienen que pagar para ir a las dos o tres escuelas en las que trabajan, y hay profesores que van a más escuelas, porque tienen dos horas acá, tres o ya. ¿Cómo hacer para vivir? Es un trabajo a donores, digamos. Exagerándolo, ¿no? En el interior nos ahorramos el transporte, pero bueno, con los tarifazos que vienen, miren, un tarifazo de la luz que va a subir el 150%, ya anunciaron, lo leí ayer o antes de hacer en el diario La Nación. Está gritado el tarifazo, ¿no es cierto? Así que aquel que gastaba 300 pesos se le va a ir a mil y pico. Ya tiene un tercio de lo que cobramos de básico en blanco los docentes. Un tercio el salario. Si te aplican algo parecido en el del gas, trabajás para pagar los impuestos, no va. No es así. Queremos un salario acorde a la labor que cumplen los docentes en las escuelas. Que vos sabés bien que no es solamente ir a dar clases. Los docentes se hacen cargo de las lamparitas que no hay, de aquellos, se organizan, ya lo he explicado varias veces, se compran cuadernos, se compra material didáctico para los pibes, porque hay chicos que no los llevan y vos qué vas a hacer. Tenés que comprarlos, el chico tiene que trabajar. Bueno, todas esas cosas pasan en las escuelas. No solamente, viste, el salario. Ahora, si uno no gana nada, tampoco puede repartir lo que no tiene. Es una situación de una crisis social muy profunda que evidentemente no se va a resolver de lo inmediato, por lo que dice el mismo gobierno. El segundo semestre pasó sin pena ni gloria y se están anunciando nuevas medidas de ajuste y mucha presión de nuevas evaluaciones. Por lo tanto, uno tiene que defender lo suyo. Adalberto, vamos a estar atentos a cómo continúe todo este plan de lucha que llevan adelante, por supuesto. Te agradecemos como siempre por toda la información. No, no, yo lo agradezco. Sobre todo somos nosotros.